¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal va la cuarentena? Pues ahora sí que por acá bien, ish. Ya nomás me queda un mesecito antes de terminar ya la universidad, por fin. Ah, por fin. Pero tú no entendió que ya tenías la maestría, ¿no? No, ¿cuál maestría, güey? No, la licenciatura, la licenciatura. No, no, no. ¿No? ¿Tampoco? ¿Todavía no? Todavía no, sigo siendo joven. No bello, pero joven. A ver, Frank, ¿y tú qué tal? ¿Cómo lo has pasado? Ah, pues ya sabes, ¿no? Encerrado, ¿no? Te va apapachando a mis gatos muchísimo. Jugando loca, jugándose ella, jugando a dormir, jugando a comer, jugando a la casita. No lo... Sí, sí, sí. Y este... Y pues bueno, como pueden ver, en estos momentos estamos pasando los niveles del Extreme Sea Awakening, de estos dos personajes que la verdad, creo yo, no sé tú, dime Alejandro, pero creo yo, que aparte, o sea, ya eran buenos y los hicieron todavía más chingones. La neta, ¿sabes qué me gusta de estas unidades? Digo, no es mi caso, pero sé que es el caso de varios, que son unidades que salen a lo idiota. Entonces, la vasta mayoría de las personas la tienen Rainbow. Y eso está bien chido, la neta. ¿La neta está bien chido? Sí, yo soy de esos idiotas. Digo, en mi caso tenía el Goku ya Rainbow, me faltaba el Vegeta. Ya tengo todos los caminos, pero no tiene superataque. Ok. Pero la neta, sí están bien chidos. O sea, son un buen support para Orbes, tanquean bien, y bueno, ahorita les hicieron un upgrade chido. Pero aparte de que se hicieron líderes de Vegeta y Goku's Family, respectivamente. Entonces, es un parote para los que no tienen el LR, o apenas están empezando a jugar. Eso, la neta, es un parote. Sí, la verdad es que sí. A mí me sorprendió, porque creo que Vegeta tiene una pequeña gran ventaja, comparada a Goku. Y es que Vegeta puede ser el mejor amigo del nuevo Vegeta, porque se llaman diferente. Y los Goku's, tristemente, tienen el mismo nombre en la carta. Entonces, no los puedes usar en el mismo equipo, no pueden ser vestidos, no pueden ser lo mejor de la vida. Y creo que ahí fue un pequeño gran error de parte de Dokkan, de no haberle o cambiado el nombre, o modificado algo para que sí pudieran entrar juntos. Pues es que ahí el tema es, pues también por canon, ambos son ángeles, ¿no? Entonces, o sea, ahora sí que no hay manera. No, 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 yo sé, yo sé, pero... No sé, se me ocurre, pero entiendo lo que dices. Pero sí, la neta sí es un parote que el Vegeta se puede usar tanto individual como, pues obviamente, como el Befo del nuevo Vegeta, se pasa ahí en dos, ¿no? Sí, e incluso cuando ya se transforma a Majin Vegeta, siguen siendo, o sea, siguen compartiendo un chingo de links. O sea, la verdad es que creo que esa combinación salió un poquito mejor, por lo menos, que la otra. Correcto. Y pues ahora sí que la neta, aparte de, obviamente, de las unidades, a mí algo que neta me gustó mucho fue el Extreme C en sí. Porque estar cambiando de tipos y que la pelea final haya sido de dos, eso está poca madre. Sí, eso, si no mal recuerdo, ya lo habíamos visto cuando fueron los Extreme Cs de Vegeta y Trunks. Correcto, correcto. De los Galicón, ¿no? Ajá, exacto, de la familia Galicón. Sí, justo, 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 justo. O sea, la neta está bien chido, güey. A mí me encanta esa dinámica, es un poco más pesada, la verdad. O sea, en el sentido de que es más lento pasar el stage y eso, pero... Ah, bueno. La neta, a mí me divierte mucho más, ¿no? Yo la verdad es que yo no cambié, o sea, yo no varié de equipos, yo me llevé un equipo combinado y así me fui todo el camino, güey. Ah, güey. Yo lo que hice fue, como no tengo al Vegeta, me llevé al Goku de 120, el 3D, que entra en Super Saiyan 2 y, pues, de amigo un Vegeta. Y ahora sí que todo lo demás, este, Gohan, Gohan LR, este, Gohan LR, el otro Gohan. O sea, ambos Gohan. Este, me llevé al Vegeta Transformable, que al final ya no estaba haciendo nada de daño. Ah, porque es físico, claro. Y también a Kefla. Entonces, este, la neta, eh, o sea, no, no... Si quieren llevarse a esas unidades y son como las mejores que tienen, está bien, pero la verdad sí va, gracias a ellos fue mucho más lento para mí, ¿no? Yo, mira, yo... Digo, teniendo en cuenta, obviamente, el Vegeta, ¿no? El Tech. Ese fue mi líder. Yo me llevé al Goku. Ok. Me llevé a Majin Vegeta LR. Ok. Que es Agility también. Me llevé al Goku Transformable, que es Agility. Y me llevé al Gohan LR, ¿no? El Agility. Ah, ok. Sí, sí, sí. Y obviamente de Tech tenía el Vegeta, el Vegeta amigo. Y me llevé a Kava. Ok. Ah, pues es que tú sí tienes a Kava, ¿verdad? Sí, ese Kava, que de hecho, si no me recuerdo, es Free to Play. El Agilidad, ¿no? O el Tech. El Tech, el Tech, el Tech. Sí, sí, sí. Sí, le hicieron, hace poquito le hicieron su Awaken. Y justamente, este Kava, lo tengo en 10 de 10, ¿verdad? No sé por qué. ¿Quién sabe por qué? Pero es Kava, Super Saiyan 2. Y la verdad es que, mira, no te voy a decir que le bajaba la línea entera de vida, ¿no? Pero aguantaba el chido de los madrazos. Entonces, ya con eso, a mí, me ayudaba mi equipo, ¿no? Digamos. En mi caso de Vegeta. Mira, güey, está poca madre, ¿verdad? Está bien chido, la neta. Está bien chido. Ay, güey. Pero, a mí, de hecho, una de las cosas que, que hacía, era Gohan con Super Saiyan, con Gohan Super Saiyan 2 LR. Ajá. Este, y me enfocaba en uno. Y, a huevo, a huevo se caía, digo, también porque mi Gohan Super Saiyan 2 LR está Rainbow. Ajá. Pero sí se caía mínimo un personaje. Entonces, ya todo lo demás era solo contra uno y pues ya con eso, ¿no? Está súper bien. Ajá. La verdad es que, bueno, chicos, si ustedes han tenido problemas y demás, lo pueden dejar en los comentarios, por supuesto. les podemos decir más o menos como que equipos llevarse o algo así, no dejan de dar like al video también. Así es. Si les gusta como me veo el... Si les gusta mi taza, denle like al video. Es Vegeta, le tienen que dar like, chavos. O sea, por favor. Por favor. No tengan tantita madre. Sí, muchachos. Sí, por favor, no dejen de suscribirse. Ahora sí que nos hacen un parote. Por favor, si les gusta ver esta pinche animación chingona, no sé si está a este lado, pero esta pinche animación chingona. Esta es de cualquiera de los dos. En los dos lados tenemos animaciones. Ok, en cualquiera de los dos. Entonces, por favor, por favor, muchachos, no se les olvide suscribirse para que sigan viendo estas animaciones chingonas y estos equipos bien chingones. Así es. Ah, por cierto, les tenemos una gran noticia. Para el aniversario se va a venir un giveaway de nuestra parte. Así es. Y es algo que van a poder usar en Dokkan, entonces va a estar padre. Así es. Va a ser una correa. Así es. No, 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 no. Va a ser una cuenta. Una cuenta con LRs. Estaría al pedo, güey. Pero en SSR, para que ellos los tengan que subir y pasen los estrellos 11 veces y así, güey. Chale, no, 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 por favor. Pero, sí, muchachos, ahora sí que recuerden que pues para el aniversario vamos a tener ese giveaway. Estén pendientes, por favor, de a ver, les vamos a dar una sorpresa de qué va a ser. Y. Super, me lo toca. Este, y pues ahora sí que obviamente les pedimos que pues para que tengan más chance, pues sean un amigo de ustedes o ustedes mismos, pues creen cuentas alternas o a lo que sea, pero suscríbanse, por favor. Y denle like a los videos. 75 cuentas alternas. Correcto. Oli. Soy yo mismo. Bogeta, ¿qué haces aquí? Así es. Pero bueno, entonces, regresando al Extreme Sea Awakened, a mí se me hizo sencillo, la verdad. Sí, sí creo que es un poco más tardado, obviamente, por este cambio de tipos, pero lo más divertido es ya que vas contra los dos, ¿no? Correcto. que esta temática, sobre todo teniendo en cuenta que abrieron la otra mamada del Extreme Sea Area, que nadie quiere hacer porque es una pendejada y nada más te dan dos piedras, entonces, ¿sabes qué? mira, toma tus dos piedras y metelas en Bandai. Es correcto, güey. Métete las piedras en Bandai, por favor. Este, este, este stage se vuelve, se vuelve, pues por lo menos más ameno, ¿no? Sí. ¿Quién le pego? Por lo menos tienes que estar más al pendiente de, oh, le tengo que pegar a este güey porque ahorita voy a pegar con el Agility, y oh, le tengo que pegar a este güey porque ahorita voy a pegar con el Tech, entonces ya, pones allá, a darle. Además, a mí algo que me encanta, así como de este tipo de stages, es el thumbnail que tienen antes de empezar el stage, que es como evento 35, exacto, y me encanta ver que hay dos personajes, eso me encanta. ¿Qué pasa aquí? Correcto. Correcto, correcto. Oh, Goku y Vegeta se están uniendo para pelear contra mí. Así es. Eso fue lo que pensé. Así de, no sé qué pasó, pero decidieron pelear juntos contra mí. Así de fuerte soy. Sí, 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 Ay, pues sí, Frankie. Sí, la verdad, disfruté este extreme, sí, y, y las cartas ya, ya que, ya, ya que crecen, bueno, ya que las, se awaken. ¿Qué les has de comer, no? Los, los educas, güey. Qué, ya te eres. Sí, Vegeta se vuelve líder de Family Kamehameha, de 130, y de Strength a 100, lo cual está muy chingón, y le cambiaron también, sigue cambiando las Agility por Strength, Kids Fierce, ajá, y ahora tiene Ataque y Defensa más 20% por, por Esfera obtenida, y aparte, le da un Ataque y Defensa más 5% adicional, si vas contra, contra uno de la familia de Goku. Correcto, además, el Goku es lo mismo, pero al revés, ¿no? Sí, en efecto, pero algo que creo que no hemos mencionado importante de estas unidades, es que, algo que nos hacen paro, es que, en el evento del Punch Machine, estos güeyes van a brillar bastante, y ahora con Extreme, sí, mucho más. O sea, van a cambiar todas las esferas, y aparte, se suben Ataque y Defensa. Tienes toda la pinche razón, güey. Así es, entonces, obviamente, si no tienen a Gohan, o no tienen a alguno que sepan que es mucho mejor, la neta, es una gran opción para poder hacer este evento, ¿no? Entonces, de entrada, pues ahí pueden sacar un chingo de piedras, y yo se los recomiendo. Yo sé mucho, no hago el Punch Machine. Ya hace años también no lo hago. Estoy esperando a que suban a las unidades de líderes a 40%. Por lo menos, ¿no? Porque la neta está de la fregada, que en 33, o sea, con Gohan LR, en Rainbow, o sea, y eso ya es decir mucho, tienes que... Ay, ¿cómo se llama? Ay, se me fue, se me fue, se me fue el pedo, sí, sí, sí. O sea, tienes que conseguir 23 orbes de intelecto, para que seque exacto, y un crítico, para que sean los 77 millones. No mames. O sea, y aparte que tengas ahí tu cuate, el... en la rotación perfecta, al otro güey, ¿no? Y no sé quién. Correcto. O sea, sí es todo un tema, ¿no? Y la neta, está de hueva eso, y si lo suben a 40, bueno, mínimo, ya son menos orbes, entonces es obviamente más fácil hacerlo, ¿no? Sí, nada, o sea, lo peor de eso, este hecho, era cuando entrabas y veías que Gohan no iba a pegar en dos turnos, y dices, ay, ya me salgo. Literal, literal. Pero la neta, estas unidades creo que son bastante buenas adiciones al juego, y creo que yo estoy muy feliz, yo estoy muy, muy, muy feliz. La neta, sí, y la neta, o sea, cuando les hicieron el, el Extreme Sea, el, el, el primer Awaken, la carta cambia bien, o sea, bien chingón, o sea, las dos, las dos cartas se vuelven bien bonitas, son cartas chidas. Correcto. Y se están partiendo la madre entre los dos. Eso también, el diseño entre, entre dos cartas, eso también está chido. Sí, la verdad, sí. Pero, pues bueno, creo que por el día de hoy, esto ha sido todo, esto se ha acabado. Así es. Sí, está poca madre. Es que las volví a ver. Así es, pero, pues bueno muchachos, ahora sí que esto fue todo por esta ocasión. Ya saben que, si les gustan estos videos, y si no también, suscríbanse por favor, denle like, comenten, y compartan por favor. Claro que sí, si saben de alguien que juegue Dokkan, o si quieren empezar a hacer que alguien juegue a Dokkan, pues mándenle los videos y ahí para que también nos den follow, para que se suscriban, para que todo, ¿no? Así es. Muchachos. Así es, Espero les guste nuestro contenido, se diviertan, se entretengan. ¿Todo bien? Todo bien. Es el café. Ah, vaya. Pero, sí, ahora sí que muchachos, eso, y pues recuerden que va a venir un giveaway en el aniversario, entonces, hagan sus cuentas, díganle a sus amigos, y pues tendrán la chance de conseguir algo bien chido, la neta. Claro que sí. Sigan Dokkanando, y como siempre, ¡Ahorren Piedras! Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!